Llegó a la provincia este envío que recibió la empresa mayorista de productos alimenticios y otros bienes de consumo de Cienfuegos. La agilidad en el proceso de recepción para verificar el contenido del módulo es de las cuestiones en que aquí ganan tiempo. Decidimos en el día de hoy dejar cuatro contenedores aquí en el municipio de Cienfuegos y tres contenedores en el municipio de Cruces. El día de mañana se van a recibir siete contenedores, tres en el municipio de Abreo y cuatro aquí en Cienfuegos. Un total de 60 contenedores arriban paulatinamente a la provincia con el donativo de productos secos que incluye cuatro paquetes de arroz, tres de pastas alimenticias y uno de azúcar. Estos módulos son de ocho kilogramos y un módulo por núcleo que es lo que se va a entregar en la menorista. Nosotros después que recepcionemos hoy, mañana vamos a arrancar la distribución. Con el apoyo de transporte, todos los carros en función de la entrega de los módulos vamos a arrancar en el municipio de Cienfuegos, por la zona de campo y en el municipio de Cruces. El municipio de Cruces va a seguir recibiendo contenedores. A la vez que va a ir recibiendo, nosotros vamos a entregar Cruces, Lajo y Palmera. Para que se articule bien todo el mecanismo de la distribución y la entrega, se supervisaron las estrategias previstas para cada una de las zonas comerciales a las que llegará este segundo donativo de productos sin costo alguno para la población. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.